Mapuchito Noticias crece día a día. En las últimas horas se registró un nuevo siniestro vial en la zona del puente Ferro Carretero, del lado de Carmen de Patagones. Una vez más, un vehículo impactó con el Guarray a la salida del lado de la derecha y terminó contra el Guarray en frente. Por suerte, la cosa solo fue para este vehículo, donde, de acuerdo a lo que trascendió, los ocupantes no sufrieron daños mayores y también trascendió que se habrían ido del lugar. Esto último no está confirmado. Lo cierto es que, de acuerdo a la información que pudimos acceder a través de Mapuchito Noticias, nos dieron a conocer, en realidad, para que ustedes tengan precisiones, que esto ocurrió en ese lugar, pero que no se registró ningún tipo de falta, de acuerdo a lo que pudo llevar adelante la gente de la policía, como así también de tránsito. En definitiva, para que a ustedes les quede claro, este vehículo solo colisionó, en principio, desde la salida del puente Ferro Carretero con el Guarray del lado de la derecha, tras el impacto, terminó en el Guarray del lado izquierdo. Vale decir, en torno a esto, y en beneficio de los conductores, independientemente de cualquier otra circunstancia, que hay un reborde en la salida del lado de Patagones, que ya lo hemos marcado hace bastante tiempo, y que la Municipalidad de Patagones no hizo nada al respecto. Ese reborde genera complicaciones si el conductor tiene algún grado de distracción cuando pasa por el lugar y puede tener consecuencias, que no digo que este sea el caso, pero sabemos de las complicaciones que a muchos conductores les pasa cuando el auto, con sus cubiertas, muerde este sector saliendo del lado de Patagones. Así que sería bueno que la Municipalidad de Patagones tome cartas en el asunto rápidamente y que trate de dar una respuesta en este sentido. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.